Disculpe, familia Rarar, ¿quieren comer? ¿Tienen hambrita? Un segundo, por favor. ¿Qué onda? Ya me conoces, ¿verdad? ¿Quieres comer? Un segundo. ¡Ey, no te vayas, espérate! ¿Recuerdan el trabajo que pasaba con las bolsas? Bueno, pues me compré esto. Y así el alimento se mantiene fresco y sin tanto trabajo. ¿Ya vieron? Hola, cachorrito Rarar, ¿quieres comer? Un segundo. Ya voy, ya voy, tienes hambre, ¿verdad, campeón? Un segundo, por favor. Es que me imagino, tienen hambre, están asustados. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Hoy tenemos sobrecitos y salchichas, miren. Exacto. Vean, qué bonito me quedó. Sale el primer pedido para el señor Rararar. Señorita Rarar, aquí tiene. No, no, espera, 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 toma. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ya me voy. Oye, ese no era tuyo, ese era de tu niña, tu tramposo. Toma gordita, ven, aquí te lo dejo. Sí, ya me voy, yo lo sé, ya me voy. ¿Está rico? Sí. Hoy es domingo de salchichos. Ella está comiendo, ¿ve? Le encanta. Y el agüita. Muchas gracias a todos por formar parte de Güeyitos Salud. Bienvenida. Y el agüita.